Wow, ok Hola Este video es muy especial para mi porque es mi primer video en español Y estaba pensando anoche lo que me impuso a hacer este video, motivo, no se como se diga bien Es que yo quiero que mi canal sea una mixtura de ingles y español Porque soy latina y yo quiero poner eso en mi canal Entonces yo dije, que tal si ya les hice un tutorial de maquillaje para la escuela en inglés Que tal uno en español Este es un poquito diferente porque literalmente cada mes estoy cambiando mis productos Que uso, las maneras en que los uso, lo que hago Si unos productos son diferentes, nada sepan que los productos pueden ser diferentes Pero la razón como los uso, la manera en que los uso es la misma El like, no importa como sean, todos son bien Antes de comenzar este tutorial, les quiero decir que ya casi, o ya estamos en 200 Que significa el mundo para mi Y podemos este, darle like, suscribirse Y es todo, gracias Vamos con el video La primera cosa que yo hago con el maquillo es literalmente agarro mi pelo Y hago como un pequeño chongo atrás Así Porque no me gusta con el pelo esta en la cara Y hay mucha luz, o me esta como empalagando So, creo que voy a parar la de Es porque estoy usando mucha luz artificial Porque la luz de afuera está nublado Una, y casi nunca hay luz So, tenemos que usar lo que tenemos Tengo un espejo aquí, tiene luz también Tengo una LED light en mi teléfono que es una luz artificial Y un triper parado aquí So, vamos a empezar La primera cosa que hago yo cuando me maquillo Es usar una crema hidratante Solo porque me salen muchos barritos a veces de los cachetes Y no se por qué Hay veces que nada más De repente, como ahorita me están saliendo muchos chiquitos Y en la frente a veces Tenía un problemita en la frente hace poco, unos meses Y yo no se si se vio en mis videos Pero me empezó a salir mucho barrito chiquito aquí en la frente Y yo no sabía como eliminarlo Yo no sabía que era Pero se fue Y no sé que fue Y no quiero que venga otra vez Porque Básicamente No siento que Me siento muy bien cuando tengo eso Solo porque Puedes decir like Agnes normal y todo Pero Me siento así como un poco insegura Cuando estoy filmando mis videos Porque Todos queremos una piel perfecta Perfecta Nadie tiene piel perfecta Y es verdad Pero podemos arreglarla haciendo unas cositas Son Nada más hago eso así Oh my god Y también me sale mucho barrito aquí En lo que es la papada Creo que se dice No sé No estoy segura No me ataquen Pero Ahí me sale mucho barrito So para hidratar Uso esta Agua Que balancea Y tonifica la piel Es de Subtil C Y la pueden conseguir en cualquier lugar Y lo que hago nada más Es que la hago así Y me la spray en la cara Y me da mucho miedo Oh my god Uff Tiene como toronja O Naranja No sé Pero Tienen una vitamina C Que es muy buena Eso es lo que hago Ah Diario Yo no uso base Porque Siento que el maquillaje Ah Se ve muy Cakey No sé cómo se diga en español Esa palabra Ah Muy Muy este En mi piel Maquillaje se hace muy Espeso Con el calor A veces Y Literalmente casi nunca salgo Para que uso maquillaje Estoy usando El concealer De e.l.f Que es el 24 hour Or 16 hour Cam concealer Se ve así Y yo uso El color Medium sand Y lo que voy a hacer Es que nada más Tonifica unas partes De mi cara Nada más Voy abajo De los ojos Está un poco claro Solo porque Este corrector Se oxidiza Solo tienes que Comprar Tu Color Porque se oxidiza Dos o tres colores Más Por eso Creo que la línea Lo sacó muy claros Y había así como un derrame Sobre la línea De e.l.f De que los colores Estaban súper claros Y que no había tonos Oscuros Pero es totalmente Porque se oxidiza Y si es cierto Mira puedes ver En la blender Ya que oscuro se ve Y totalmente No se ve así En la cara Solo que hago Es que nada más Lo hago así Y esta blender Yo la compré Literalmente En walmart Y este Uso cualquiera Porque las beauty blenders Son carísimas Perdóname Cuestan 20 dólares Y yo no cuido esto Esto se va a la basura En un mes o dos Porque ya está Súper mugrosa So Yo no recomiendo Gastar tantísimo En un beauty blender Yo no sé Es mi experiencia Pero le he hecho Un poquito así La acabo de lavar ayer Y mira esto Es horrible Tonificamos un poco acá Así Y muchas de las cosas Que uso Súpermente Súpermente O Súper Affordable Como se diría en inglés Que se llama Súper barata Súper económicas So las puedes conseguir En cualquier lugar Tengo una o dos Que si son high end O como les dicen De lujo Ni es lujo Pero Si Una cosa que hago Es bake my face O cocinarme la cara Y uso el Polvo de airspin Y lo estoy agarrando así Y no les estoy enseñando Solo porque cuando abro el polvo Se cae todo Y es horrible So Tienen que tener mucho cuidado Con esto Porque si no quieren mancharse todo Mira como está Oh my god Ah Me voy a morir un día Con esto Sonazo Agarro poquito Con la blender Y le hago así Abajo del ojo Para que tonifique Un poquito Y lo cocine Y no se vea cakey Así Con la blender Y casi no me gusta Hacerlo con la blender O con la esponjita Solo porque Queda muy manchada En mi opinión Y luego no se quita O se quita Pero Si Cuéntame Que usan ustedes Para lavar sus esponjas Yo lo que hago Es este Usar jabón de la cara Como el que uses Para darte la cara Y las lavo con eso Y ya se me cayó el polvo Oh my god Me voy a morir Ok Y se voy a dejar Que eso se siente Un poco ahí Y nunca me hago Las cejas Pero me las voy a hacer Un poquito Y estoy usando Tan muy groso El lápiz de morphe Y yo soy en el color No se que color es este Pero creo que es como Uno de los más oscuritos O si no Este Un cafecito muy oscurito Pero Nunca me ha gustado Hacerme las cejas en cámara Es más Nunca me las hago So Me voy a hacer las cejas Y los veré cuando Tenga las cejas listas Si es que las pueda hacer Como que me llené La ceja poquito Pero todavía se puede ver Mi forma natural Que está súper Por ningún lado Y los pelitos y todo Porque Te sabes hacer la ceja Bien O no te la haces Por Porque Una no te va a salir igual Una va a ser más oscura Y que vas a hacer So Por eso yo no la arriesgo No sé si han oído el dicho Go back O go home Grande O Vete a casa Pero Yo no la arriesgo Porque si te arriesgo Ahorita ya Ya estaría horrible Like ya estaría De hacer hasta por acá Ok So like Nada se llené Los pelitos de ahí Y ya So ya que se está Cocinando el polvo Abajo de los ojos Ya se ve Como que ya se tiene Que quitar Agarro una Brocha Así Y no está manchada Ese color Y se ve Súper blanco Que feo Ok Pero nada Se hacen así Suavecito Y se va a ver Súper blanco En cámara Perdón Pero es que Hay muchísima luz Mija Y este La luz Este Se tiene que ver bien Pero no siempre se ve bien En cámara Te lo juro He visto Tutoriales De youtubers Que se pintan Súper hermoso Y en cámara Parecen un payaso Y este Nada Le hago así Y se ve como si No tuviéramos nada Pero es súper natural So Ok Ahora lo que sigue Es bronceador Yo tengo dos bronceadores Que son mis favoritos Todavía no tengo El butter bronzer De Physicians Formula Porque No lo he comprado Porque siempre que Lo busco Nunca hay O nunca está Mi color O está muy oscuro O Si So este es el que tengo Y se llama Bronze Booster Y es 21 Bronze Highlighter Y Nada se ve así Y lo he tenido Desde que empecé Este canal Si estás viendo Mis videos Niña Literal Y tengo El chiquito De Too Faced Que se ve así Es el Sunny Bunny Y se ve así Chiquito Está bien bonito So voy a usar El Sunny Bunny Today Y Como que Se me está olvidando Hablar Nada Nada se Mixtó Los dos colores Juntos con una Brocha Te lo juro Están brillosos Y están oscuros También Así que tienes que Mixarle más De cafecito Claro Mira Mira como se ve Se ve rojizo Y luego Le hace esa cita Que se le sale Todo el polvo Y vamos a definir Y vamos a definir La cara Ven eso Ya se está viendo Y no se ve bien En cámara Espérate Ok Se ve mejor Sin luz Que con luz Porque con luz Se ve muy bronceado Ok Esta la vamos a Broncear como sea Y ahorita La vamos a hacer Con una brocha Para ver si se arregla Te lo juro Que si yo un día Hago un video Para arreglarme Para ir a la escuela No voy a llegar A la escuela Porque Al paso que vamos Tenemos como 20 minutos Fumando Y esto es lo que llevamos Así que si Voy a algún lugar Y yo me pinto Voy a llegar Tarde Y si no sabes Yo diario llego tarde De la escuela Así que No es ninguna novedad Puedo hasta la tarde Arreglar esto Y los veo ahorita Se arregló Un poquito Ok Vamos a hacer Iluminador ahora Oh Primero vamos a hacer rubor Mi rubor favorito En el momento Es el de Milani Que se ve así O El de Bare Minerals Que se ve así Ahorita voy a usar El Milani Porque está más Bajito Y como todo está yendo Mal En este video Estamos haciendo Un look muy feo No sé qué Voy a usar este Porque si no Si uso el otro Me voy a ver como payaso Y ustedes No saben Como Como este No quiero No quiero ver como payaso Oh my god Ok So Un poquito De mi vida Empecé a hacer maquillaje Hace dos años Todavía tengo La primera paleta Que compré Fue el primer Maquillaje Y quiero hacer Un video Usando las primeras Cosas que compré Obvio no tengo Muchas de las Que primero compré Pero Quiero Conseguir Lo que me recuerdo Que compré Oh my god ¿Cómo se está viendo esto? Está bien Lo primero que compré Y hacer un video Y chica Tú no sabes Lo que yo usé Cuando empecé Te lo juro No Estaba horrible Ok El iluminador Que uso Es de Milani Y se ve así Así Y es en el Shade Shoplight Esto También es súper Económico So Mi brocha Uso esta brochita Que tiene como Márbol aquí Así se ve Y nada Le hago así No me No le he usado Mucho Pero Le voy a dar chance ¿Sabes? Porque Todo se tiene que dar Una chance Para ver como sirve Si no No puedes juzgar algo Y nada Le hago así Y ni siquiera Sé si se está viendo Pero aquí se ve un poquito Ok Si se está viendo Nada Se la voy de aquí En las puntas De los cachetes Y queremos mucho Actually No mucho Pero que se vea Ok Se está viendo Acabo de hacer Este otro video Que no sé si cuenta Como español Pero puedes ir A verlo ahorita Se llama Mi playlist De reggaetón Latina Como quieras llamarle Y tengo muchas canciones Ahí Que les pueden interesar Y les pueden servir Si necesitan canciones O quieren canciones Nuevas para escuchar Porque Cuando a mí Ya me aburre algo Esa vaina Me aburre Y yo ando buscando En YouTube Cosas Hasta que encuentro Ok ya Se ve muy pálido Aquí Pero no se ve Tan fuerte Eso está bien Vamos en la nariz Así un poquito Oh my god Se nota Se ve bien Vamos un poquito Aquí abajo De la ceja Y este video Va a ser larguísimo Perdónenme No quería Uso este Yo no uso Pestañas falsas Al menos que esté Haciendo algún Tutorial O algún maquillaje Muy glam Pero no diario Porque No me gusta Dos Se ven muy Extravagantes Para mí Tres Siempre me anda cayendo El glue en el ojo Y me ando muriendo Me ando quedando ciega Sonó Yo no uso eso No mija So voy a Curl me my lashes Que se llama Enchinadas pestañas Creo Y los veo cuando estén Enchinadas Ok ya Ahorita la mascara Que estoy usando O mascara Como le quieran decir Rimmel No sé cómo se llega Creo que así se dice Es el de Covergirl Lash Blast Volume De Waterproof Y se ve así Es la naranjita Creo que esta es Mi primera vez Usándola en cámara Desde que me la mandaron Y si no sabes Esta me la mandaron De Una compañía Que se llama Paradise Y es un juego Lo que haces en esa Cosa es básicamente Juegas un juego Y Colectas tickets Y los puedes cambiar Y te mandan algo Y me manché Si Hermoso Eso nos pasa cada vez Tengo un código Te lo voy a dejar En la descripción Si tú lo quieres usar Y por cada vez Que usas mi código Te van a dar 30 tickets O 30 rolls Que te ganas tickets Y si Oh my god Me piqué el ojo Auxilio Esa vaina Se ven así Y ya casi estamos Listas Ok El último producto Que uso es Elf Lip Lacquer Que se llama Elf Labia Claro No se como se llama Lacquer En español Si que Se llama En inglés Pero El segundo Que uso Es el de Becca Que tiene un poquito Más de color Para este video Como hicimos Algo super natural Voy a usar el de Becca Y es en el color Champagne Sonas Me aplico ese Y es un plateadito Doradito Muy bonito Brillosito Como pueden ver De EO Aleluya Si Wow El último paso Que hago Para concluir Este video Es usar Setting Spray Que se llama Cerrador O sellador O matificador No se Pero yo uso Eww Esta saliendo Ehhh Este de Hard Candy Que se llama Mad Um Controlador De aceites De la cara Matifica Y minimiza Los poros 12 horas Yo tengo El Baby One Solo que hago Es que Me tapo los ojos Porque si me lo he hecho En las pestañas Se va a correr el rímel Aunque sea waterproof Ok El chiste es que Me tapo los ojos Lo hace así Ya no tiene casi Perdón Y lo que hago es así Un poquito de lejitos Así Y dejar que se seque un poco Y esta vaina duele Cuando te entra en los ojos Así que No se puede cerrar Muchas gracias Por ver mi video No olvides suscribirte Darle like Si te gusto Y si mis comentarios Están prendidos Decirme si tengo que hacer Más videos en español Te quedas con los videos En inglés Te gustan los tutoriales Quieres un vlog En español Tu dime Yo lo hago Yo Aquí estoy Nos vemos en el próximo video Los amo Yo lo hago